7 de la mañana, 51 minutos, como todas las semanas estamos con Verónica González, nuestra compañera, y su espacio dedicado a la discapacidad de Emisión 7 y la Televisión Pública, hoy con un invitado para hablar de los Tiflo Libros. Vero, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Sí, estamos con Pablo Lecuona, él es presidente de Tiflo Libros, y es también secretario de Tecnología de Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Pablo tuvo un rol muy importante en la negociación de un tratado mundial de propiedad intelectual con reglas de derechos de autor flexibles para el intercambio de libros para personas con discapacidad visual. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hay 300 millones de personas con discapacidad visual en el mundo y la mayoría en países pobres, así que este tratado tiene una relevancia clave, ¿cuál fue el rol de América Latina y de nuestro país puntualmente para que este tratado pudiese concretarse? Bueno, el rol de América Latina fue realmente muy bueno, porque este es un tratado, yo digo que es un tratado latinoamericano, porque los países de América Latina fueron los primeros que escucharon la necesidad que la Unión Mundial de Ciegos, que las organizaciones de ciegos teníamos en cuanto a flexibilizar los derechos de autor para favorecer el acceso a la lectura, el trabajo en red y la circulación de libros accesibles. Brasil, Ecuador, Paraguay, luego Argentina y México fueron los países que oficialmente presentaron la propuesta de tratado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La sostuvieron en los momentos más difíciles, cuando la Unión Europea y Estados Unidos no querían ni oír hablar de un tratado sobre este tema y donde era muy difícil avanzar. Y en la última negociación, el mes pasado en Marruecos, fueron los que pelearon y lograron que el tratado incluya todos los puntos que las personas ciegas estábamos reclamando, así que ha sido un rol muy importante. Y el rol de Argentina también ha sido importante en cuanto a brindar el espacio de participación a las mismas personas ciegas. Yo, además de ser observador de la sociedad civil durante todo este proceso, he estado formando parte de la delegación argentina en la conferencia diplomática, que es donde se terminó ese tratado. Y realmente, bueno, poder aportar la visión y las necesidades de los interesados específicamente en este tema y los que trabajamos todos los días para que las personas ciegas o con problemas visuales tengan libros a la mano. ¿Por qué crees que hubo tanta resistencia de la Unión Europea y de Estados Unidos? Hubo mucha resistencia porque toda esta negociación y este tratado implica un cambio de visión en cuanto a la propiedad intelectual. Es la primera vez que un organismo de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se negocia un tratado relacionado con necesidades de consumidores y no con proteger a la industria, proteger a los titulares de derecho. Y esto abre otros debates importantes, como el tema de la flexibilidad del derecho de autor en cuanto a educación, en cuanto a bibliotecas. Entonces, las personas ciegas, con una necesidad bien concreta, quizás estábamos insertos en una pelea más grande que tenía que ver con esto, con cómo pensamos la propiedad intelectual, si la pensamos como una herramienta para el desarrollo, para el acceso a la información, o la pensamos solamente como una protección de la industria. Y en eso el rol de América Latina ha sido muy importante, porque ha sido vanguardia al ser un bloque sólido, fuerte, coordinado, y buscando esto, ¿no? Buscando darle un enfoque de derechos humanos, de acceso, porque estábamos hablando, en definitiva, de que 300 millones de personas con discapacidad visual tienen problemas para acceder a la lectura, y acceder a la lectura, es acceder a la educación, es acceder a mejores oportunidades en cuanto a inserción social, a empleo. Entonces, estábamos hablando claramente de un derecho humano, y bueno, realmente esto ha generado mucha complicación, pero se ha logrado concretar, aunque habrá tocado mucho trabajo para ponerlo en práctica. Pablo, por eso este acuerdo garantiza de alguna manera el acceso a esta biblioteca, a estos materiales digitales, teniendo en cuenta el dato que nos dio Vero, ¿no? De 300 millones de discapacitados en todo el mundo, la mayoría de ellos en situación vulnerable. Puntualmente, el tratado, por un lado, hace que los países que lo firmen y lo ratifiquen, incluyan en sus países leyes que favorezcan la producción de libros para sí, o sin que se tenga que estar gestionando derechos, pagando derechos, y cuestiones burocráticas, que las organizaciones, que siempre somos pequeños, los que hacemos libros accesibles, no podemos muchas veces enfrentar. Y por otro lado, lo más importante es que permite el intercambio entre bibliotecas a nivel internacional, y que una persona de un país pueda acceder a una biblioteca de otro país. Por ejemplo, desde Argentina, que tenemos una producción dentro de lo que es América Latina bastante alta, podemos hacer llegar los libros a personas ciegas de otros países latinoamericanos, o que hablen español en otros países también. Entonces, esto, sobre todo, fomenta mucho el trabajo en red, la capacidad de intercambiar, y que hayan más obras disponibles para las personas ciegas, sobre todo en los lugares donde hay menos recursos y menos estructuras para producir los materiales. Bueno, sin duda es un gran avance que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, porque como bien decías, Pablo, el poder acceder a materiales de lectura implica tener mejores posibilidades de educación, de inclusión laboral, y bueno, es bien importante este logro. Y contanos brevemente, Pablo, ¿qué es Tiflo Libros? Vos presidís Tiflo Libros, que es una biblioteca virtual. Contanos un poquito cómo... Es una biblioteca virtual de libros en archivos digitales, en archivos que una persona con discapacidad visual puede leer en una computadora adaptada, o puede también recibir en un CD, en audio MP3, y que justamente es una biblioteca que se construye con esta idea de trabajar en red, de que distintas personas, distintas instituciones, que digitalicen un libro para que una persona ciega lo lea, lo pongamos en común y podamos trabajar en red. Así que con muy poquitos recursos se ha generado desde Argentina una biblioteca con 43.000 libros disponibles en forma gratuita para personas ciegas de todo el mundo. Y bueno, tiene mucho que ver con esto, con aprovechar las nuevas tecnologías y con aprovechar el trabajo en red, y por eso este marco internacional que se logró con el tratado abre nuevas oportunidades para que este tipo de servicios sigan creciendo y llegando a más gente. Pablo, en comparación, perdón, pero con otras bibliotecas de la región Tiflo Libros, ¿qué lugar ocupa, en qué situación se encuentra? Ay, me haces tener que decir... Hablabas 43.000 títulos. Y estamos hoy dentro de lo que es América Latina, digamos, en esta negociación nosotros empezamos a participar porque justamente Tiflo Libros, junto con una biblioteca de la India y con una biblioteca de Estados Unidos similar a Tiflo Libros, pero con un millón de dólares que nosotros no tenemos, hemos sido un poco los referentes de bibliotecas más globales y más grandes, y también es un poco un orgullo, aunque da cosita estar en ese lugar tan global con una biblioteca que la hacemos tan a pulmón, pero bueno, ser los referentes y ser una de las bibliotecas más grandes de América Latina. Bien. Bueno, para quienes quieran ingresar a Tiflo Libros, la página web es www.tiflolibros.com.ar. Así que, bueno, esperemos que este tratado de herramientas para, sin dudas, dará herramientas para hacer un intercambio más fluido de materiales y, bueno, para mejorar la calidad de vida de tantas personas con discapacidad visual. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias, Pablo. Gracias, Vero. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo martes. Chao. Chao.